Muy buen mediodía, bienvenidos a todos a un nuevo programa de InfoSalud, aquí por la pantalla de Somos el Valle. Atención hoy los más grandes de casa porque el programa va direccionado a ustedes, porque vamos a estar hablando con el doctor Diego Muñoz de la Rosa, él es integrante de uno de los equipos de traumatología de aquí, de la clínica Paster, es cirujano de cadera y de rodilla. Vamos a estar hablando de artrosis, a prestar atención, vos que sos joven no estás exento de algún problemita en la cadera o en las rodillas. Y el doctor nos va a contar absolutamente todo lo que tiene que ver con esto, especialmente en los mayores, en los adultos mayores, estas afecciones, cómo es el tratamiento, los diferentes tipos y cuándo se llega al reemplazo de una cadera o de una rodilla. Así que hoy, artrosis en InfoSalud de hoy. Como te lo habíamos dicho, estamos aquí en el sexto piso de clínica Paster nuevamente, hoy para enterarnos un poquito acerca de afecciones de cadera y de rodillas en adultos mayores. Por eso estamos con el doctor Diego Muñoz de la Rosa. Bienvenido Diego, ¿cómo va? Bien, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Especialización en adultos mayores. ¿Cuáles son las patologías más comunes que se encuentran en cadera y rodilla? ¿A determinada edad podemos hablar de más 60, más 50? Bueno, la pregunta está re buena, muy importante. Generalmente, tanto la cadera como la rodilla comparten algunas características comunes en cuanto a tipo de patología y tipo de paciente. El enfoque que tenemos en tanto terapéutico como de pronóstico es muy importante y es ahí donde, digamos, hacemos la diferencia que no es lo mismo tratar una patología en alguien joven de tu edad o en algún paciente adulto que va entrando a la vejez. Y es sumamente importante aclarar cómo ha cambiado a través de los años la expectativa de vida del adulto mayor. Cuando yo recién iniciaba mis pasos en la traumatología, me acuerdo que le decíamos viejo a un paciente de 70, 75 años de edad y hoy gracias a todo el equipo que trabaja con los traumatólogos, los clínicos, cardiólogos, neurólogos, gerontólogos, se ha proyectado tanto, digamos, la expectativa de vida que hoy tenemos en el consultorio pacientes de 85, 90 años. Y superactivos. Superactivos que entran, entonces a esos pacientes tratamos de brindarle la mejor calidad de vida en cuanto a dolor, que es lo que más lo aqueja y que el paciente viene al consultorio refiriendo dolor. O sea que dividamos como en dos grupos los pacientes rectos. El adulto joven y el adulto mayor que va ya como camino a ser anciano. Difiere mucho el tipo de lesión, pero el camino final que van a tener todos es la misma patología que es la artrosis. La artrosis, tanto en la cadera como en la rodilla, está directamente relacionada al uso y a la edad. A medida que más se usan las articulaciones y a medida que nos hacemos más grandes, más viejos, más se va gastando esa rodilla y van apareciendo lesiones de cartílago cada vez más precoces. Neuquén tiene una característica muy importante, que es gente en un rango entre 45 y 60 años de edad, sumamente deportistas. Claro, mucha barda tenemos acá. Mucha barda que hacen deporte de impacto y el tipo de deporte hace que la rodilla y la cadera estén sometidas a hiperpresión y eso predispone y aumenta la posibilidad de tener lesión de cartílago. Básicamente es eso. El común denominador de los dos pacientes, en los dos grupos, es el dolor. Lo que varía mucho es el enfoque terapéutico que le damos a cada paciente según tipo de lesión. Diego, el factor de la obesidad también influye. En cadera estamos hablando un poquito de rodillas o centrándonos en rodillas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa un poquito más arriba en la cadera? La cadera quizás un poco es más noble, soporta un poco más el sobrepeso, pero en el largo, en el tiempo, es como un vehículo. Cuanto más se usa, más se va gastando. La cadera tiene artrosis, la podemos dividir en primarias y secundarias. Primaria es el paciente que no tiene ningún factor de riesgo, nadie, se enfermó de artrosis o bien son secundarias a otros procesos, procesos reumáticos, procesos, enfermedades que han nacido con luxaciones o algún problema en la niñez, enfermedades vinculadas a algún tipo de medicación, insuficientes renales, pacientes que han recibido corticoides a mucho largo tiempo. A veces se complican y tienen una enfermedad que se llama necrosis ósea vascular. Eso es más que nada como un infarto a nivel de la cadera. Hay una parte de la cadera que queda sin irrigación y se muere esa cadera, entonces eso lleva a una artrosis, ya que las artrosis son primarias o bien secundarias a otros procesos. La edad es crucial y lo que hoy se ve es muchísima gente, muchos más joven, antes hacíamos la mayoría los reemplazos de cadera en pacientes de 70 años, 75, hoy tenemos una franja de 50, 60 años que están recibiendo reemplazos de cadera porque el deterioro que ha tenido la articulación es severo. ¿Y a qué se debe eso? Y mucho al estilo de vida que llevan. Hay pacientes que tienen exigencia deportiva extrema y que realmente aceleran muchísimo el desgaste de esa cadera. Y hoy también sabemos que genéticamente hay algunas caderas que están más predispuestas por la forma de la cadera a llegar a la artrosis y a ser un candidato a un reemplazo de cadera 10, 15 años después. Perfecto, ya entramos en tema, ahora vamos a ir a un pequeño corte y ya en el bloque que viene le propongo, doctor, hablar acerca del tratamiento, qué pasa cuando, bueno, hay que llegar a la operación, ¿no? Y después vamos a estar hablando de posoperatorio y de perderle un poquito el miedo al reemplazo. ¿Le parece? Perfecto. Pequeño corte en InfoSalud, ya venimos. En Tecnomédica nuestro compromiso es con usted. Desde hace 30 años trabajamos para ser el proveedor número uno de insumos de salud en la región. Tecnomédica es servicio, trayectoria, asesoramiento calificado, compromiso. Te esperamos en Belgrano 150 Neuquén. Un equipo joven con una sólida educación y amplia experiencia, pero sobre todo con el firme propósito de atender del mejor modo a cada paciente. Este es el equipo de especialistas de traumatología de Clínica Paster. Martín Zamora, cirugía de miembro superior mano y hombro. Diego Muñoz de la Rosa, cirugía de cadera y rodilla. Oscar Franche, cirugía de pierna, tobillo y pie. Sebastián Vignetti, cirugía de miembro superior cadera y rodilla. Lucas Rueda, cirugía de columna vertebral. Adrián Marinucci, cirugía de columna vertebral y neurocirugía. Los esperamos en la calle Roca 109 de la Clínica Paster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!